Al menos tres satélites han estado captando imágenes de los daños dejados por el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, con epicentro en Puebla y que alcanzó también al vecino Morelos. Las imágenes del llamado sismo raboso por los expertos internacionales podrían ayudar en las tareas de reconstrucción, indicó un reporte del sitio especializado Space. Los mapas fueron elaborados con imágenes previas y posteriores al movimiento sísmico tomadas por los satélites Sentinel. Científicos de la NASA trabajaron el material para producir los primeros mapas. Las vistas muestran la extensión de los daños dejados por el terremoto y sus posteriores réplicas, señaló la NASA y agregó que el material ya fue entregado a autoridades mexicanas. Notimex